Bien, para ampliar el análisis sobre las perspectivas de cómo se ve, cómo se observa, cómo se sigue el proceso electoral venezolano programado para el 28 de julio, tenemos una emisión especial y un invitado especialísimo, Juan Carlos Monedero, a quien damos la bienvenida. Para politólogo, profesor, analista, internacional, muchas características y un plus importante para... Todas parecidas. Todas parecidas, hasta presentador de televisión ha sido. Yo creo que, siempre digo que algunos somos autores de un mismo libro toda la vida, entonces cuentas el mismo libro en diferentes formatos, pero en el fondo se trata de lo mismo, ¿no? Se trata de hacer real aquello que decía Marx, ¿no? Los filósofos han interpretado de manera diferente el mundo de lo que se trata es de transformarlo. ¿De transformarlo? Es que, darauf, ansi, suferender. Sí, se trata de cambiarlo, de transformarlo. En la Universidad Humboldt de Berlín está la estatua de Marx y ahí aparece esta tesis 11 sobre Feuerbach. De transformarlo y para transformarlo también hay que observar fenómenos, los procesos. Y justamente sobre observar, te quería preguntar ya de inmediato, comenzando por el tema con el que abrimos, que es Venezuela, las elecciones. Desde dentro del país tenemos una perspectiva de cómo se desarrolla este proceso. Siempre hay también como una tendencia, inclinación a determinar o colocarle la etiqueta a cada proceso como decisivo, como histórico. Pero, ¿cómo se ve desde fuera, desde Europa? ¿Por qué este proceso es tan importante? Tan importante que incluso la Unión Europea opina, se interviene de alguna forma no muy aceptada por Venezuela. E incluso los Estados Unidos tendría hasta un candidato presidencial. ¿Cómo lo ves? Venezuela es importante per se ahora mismo y las elecciones son cruciales. Porque Venezuela es el país que le está rompiendo los planes a los Estados Unidos. Y eso es intolerable. ¿Cómo se lo rompe? Estados Unidos está acostumbrado a hacer lo que le da la gana donde sea. Si tienes que invadir un país, lo invades. Si tienes que detener a alguien, lo detienes. Si tienes que asesinar a un presidente de tu propio país, lo asesinas. No tienen nunca problema. Y claro, de repente en su gran estrategia de control de América Latina se le está yendo de las manos. Han logrado que haya otra vez, después de más de tres décadas, una guerra en Europa. La guerra de Ucrania. Que hace dos años se habían sentado a pararla. Había preacuerdos firmados y Estados Unidos dijo, no, a mí me interesa que haya una guerra en Europa. Porque vendo armas, porque rompo la relación de Europa con Rusia, que es una manera indirecta de romper las relaciones de Europa con China. Y sobre todo, les hago dependiente, de mi lógica. Alemania no quiso y le voló el gasoducto el Nord Stream 2. Es decir, que Estados Unidos, incluso sus aliados más firmes, si no les obedecen, les castigan. Hay guerra, por tanto, en Europa. Hay guerra, en este caso, un genocidio en Gaza, en Palestina. Que es una manera también de controlar la zona y evitar que la otra gran zona de reserva petrolera pueda caer en manos de Irán o de algún otro país que no está superitada a los intereses norteamericanos. Y, por supuesto, varias guerras en África. Donde les falta una guerra es en América Latina. Y por eso también han elegido a Milley como la persona que puede intentar detonar y hacer cierta la promesa de Uribe de construir un Israel en el continente latinoamericano. Claro, Venezuela es un país que ha entendido desde tiempos del presidente Chávez que la democracia en un solo país latinoamericano no es posible. Aquí ya se aprendió con mucha dureza con Salvador Allende. No permitían que hubiera una democracia de corte social que buscaba el socialismo en el Chile de Allende. Y le dieron un golpe de Estado desde antes de que ganase las elecciones ya tenían preparado el golpe de Estado. Claro, hoy Venezuela desempeña ese papel. Venezuela es el país que entendió que para poder sobrevivir la democracia en Venezuela tenía que extenderse la democracia a Brasil. Ahí está Lula, a Ecuador, ahí estaba Correa, a Bolivia, ahí estaba Evo Morales, a Argentina, ahí estaba Néstor Kirchner, a Uruguay, ahí estaba el Frente Amplio, a Paraguay, ahí estaba Fernando Lugo. Entonces, claro, para Estados Unidos Venezuela es un país que le rompe sus planes. Un ejemplo muy claro, que lo van a entender toda la gente que nos está escuchando. Uno de los castigos por excelencia siempre de Estados Unidos es manejar el FMI. El FMI no funciona como Naciones Unidas, donde cada país tiene un voto. En el FMI la minoría de veto la tienen los Estados Unidos porque tiene, creo que es un 14,8%, creo recordar. Entonces ellos son los que hacen y deshacen. Pues resulta que tenía de rodillas al gobierno de Néstor Kirchner, que tenía que pagar una deuda que era pequeña, eran como de 14.000 millones. Y el FMI le dijo, te dejo el dinero si privatizas la salud, si privatizas... La misma receta. Lo que está haciendo hoy, mi ley. Y ¿sabes lo que hizo el presidente Chávez? Le dijo a Néstor Kirchner, te lo presta Venezuela. Y cuando te recuperes, porque te vas a recuperar, como ocurrió en seis meses, me lo devuelves con los intereses correspondientes. Y fíjate, le quitó la gran herramienta, inhabilitó ese ejército financiero que Estados Unidos tiene para hacer el mal en el mundo, que es el FMI. Pero hay memoria corta sobre eso que estás mencionando, ese episodio, Juan Carlos, porque justamente en sectores aparentemente progresistas de Argentina, olvidan ese episodio, incluso cargan en contra de Venezuela y se suman a esos factores que también desde fuera atacan a Venezuela. Muy conocido, muy comentado en la jornada de hoy, en un programa de un canal combativo en el contexto interno, un C5N, pero que se lanzó la entrada a un programa ofendiendo los símbolos venezolanos, el himno, e incluso haciendo un montaje entre el presidente y el comandante Hugo Chávez con la cara de mi ley. De verdad. Lo cual sorprendió y lo vas a buscar seguramente en redes sociales y generó un escándalo. Pero ha sido muy injusto eso que estás mencionando y no podía dejar de mencionarlo. Es muy injusto porque Venezuela ha ayudado a los demás países, como te decía antes, a que también los países se ayuden a sí mismos. Yo recuerdo al presidente Lula de Silva diciendo en un encuentro que estaba Correa, estaba Evo Morales, estaba el presidente Chávez, había alguien más, y decía Lula, creo que era en Belén de Pará, decía Lula, Hugo, si estando ahora todos juntos nos cuesta resistir, ¿cómo hiciste para resistir cuando tú estabas solo? Es decir, que la compañía de los países ayuda a que no pasen barbaridades. Gracias a que hay un gobierno de izquierdas en Brasil, gracias a que hay un gobierno de izquierdas en Venezuela, va a ser mucho más difícil que no reconozcan el domingo el resultado en México. Porque ya están la gente del Tribunal Supremo, que son contrarios al gobierno de López Obrador, ya están enredando a ver si pueden invalidar las elecciones. ¿Qué hacemos entonces? O sea, si nosotros que somos de izquierdas y hemos asumido el modelo electoral, los partidos, la parlamentarización de los conflictos, hemos asumido el juego neoliberal, pero cuando ganamos los jueces nos dejan fuera, ¿qué quieren? ¿Qué están buscando? ¿Qué quieren que hagamos? Entonces, claro, el hecho de que exista Venezuela con un presidente también muy atento para descolgar el teléfono y llamar a otros presidentes y decir, tenemos que actuar de inmediato para evitar que le den un golpe a Claudia Seinbaum y no le reconozcan el resultado electoral. Para eso es muy importante este tipo de alianzas. Y claro, ¿quién ha sido el que ha articulado todo esto? Pues ha sido Venezuela. Y por tanto, desde el punto de vista de los Estados Unidos, Venezuela es como ese, en el patio del colegio, ese que va en el curso superior y cuando los matones de tu clase te quieren dar una golpiza, viene y dice, no, no, eso no lo hagáis. Entonces, ese papel de un país que además se inventó a la UNASUR, que impulsó a la CELAC, que impulsó la Unión Financiera del Sur, que impulsó un ejército del Sur, Lula se lamentó siempre de que eso no avanzara lo suficiente, el país que reactivó la OPEP, la Organización de Países Productores del Petróleo, el país que dijo que se iban a comercializar los ingresos del petróleo, no a través de dólares, sino a través de otras monedas. Desde el punto de vista de Estados Unidos, Venezuela es un ogro. Y el problema es que haya venezolanos que están más de acuerdo con... Justamente sobre eso te quería preguntar, porque a pesar de esas iniciativas de Venezuela, se han tomado medidas también para impedir ese desarrollo, o ese auge, esa influencia positiva. Aplicación de sanciones, aplicación de censura, aplicación de una campaña tenaz de propaganda y tergiversación, e incluso esto ha ayudado con factores internos que hacen o facilitan esa aplicación de medidas. Y justamente que estamos hablando de las elecciones en Venezuela, estos factores piden, apoyados por sectores internacionales, elecciones libres, creíbles, democráticas. Pero pueden haber elecciones libres, creíbles y democráticas en un país bajo sanción, al cual se le plantea prácticamente, si tú eliges a este candidato, no a Nicolás Maduro, sino a este candidato, se acaban las sanciones. ¿Cómo puede ser una elección democrática así? Ya lo hicieron en 1990, en Nicaragua, cuando minaron todo el puerto de Corinto, y dijeron, si ganan los sandinistas va a seguir la guerra, y vamos a mandar no sé cuántos tropecientos miles de dólares a la contra. Y yo recuerdo madres llorando, diciendo, tengo que votar por Violeta Chamorro, porque si voto por mi partido, del cual soy miembro, por el cual he dado mi vida y mi sangre, si voto al frente sandinista, mi hijo va a tener que ir a la guerra contra la contra, financiada con droga por Ronald Reagan. Entonces, claro, elecciones libres, como tú bien dices, cuando Estados Unidos te sanciona, te pone zancadillas, no. Lo que pasa es que este pueblo es inteligente, y este pueblo sabe cómo funciona ese juego, y por tanto no se deja engañar. El tema de las sanciones a veces te lo revisten como la aplicación de poder blando. Entonces, como es blando, es menos agresivo, pero es un chantaje. Claro, y yo pensaba estos días que el papel de gente como María Corina Machado, Edmundo González, que es como el muñeco, la marioneta de María Corina Machado, que a su vez es una marioneta ni siquiera de Biden. María Corina Machado es una marioneta de los grandes poderes de ese complejo militar industrial norteamericano, y por eso esta mujer tiene ese papel. Y fijaos, es muy importante que entendáis que ese tipo de personajes son como los colaboracionistas de la Francia de Vichy. El gobierno de Vichy es el gobierno que cuando los alemanes, los nazis, entran en Francia, en tres semanas, en España estamos orgullosos que les costó tres años, y por eso nos fusilaron a 200.000 españoles, que todavía muchos están desaparecidos, como Federico García Lorca. Estos sinvergüenzas de la extrema derecha que siguen celebrando a Franco, celebrando a Salazar en Portugal, celebrando a Pinochet, celebrando a Videla, y que se encuentran. Son los amigos Milet, los amigos de María Corina Machado, los amigos de Abascal, los amigos de todos los que quieren dinamitar nuestras democracias. Después decía que el gobierno de Vichy es el gobierno que se inventan para colaborar con el gobierno de Hitler. Claro, y eran franceses. Con Mariscal Pétain, que era un héroe nacional. Eso se ve muy bien en la película Casablanca, de Curtis. En esa película se ve claro como hay unos colaboradores que son unos enemigos de la patria, y que suele ser gente cínica, gente mentirosa, gente... Y muy elegante. Eso sí, muy elegantes porque les pagan bien para ser elegantes. Entonces, fíjate cómo estamos en un momento histórico lleno de colaboracionistas. O sea, cómo es posible que aquí en Venezuela María Corina Machado no esté apoyando al gobierno para pelear por el exequivo, que es un territorio venezolano. ¿Cómo es posible que Milley, que supuestamente es un argentino, le entregue las Malvinas a los Estados Unidos? ¿Cómo es posible que Lazo o Novoa, que se consideran muy ecuatorianos, le entreguen las Galápagos a las bases norteamericanas? O sea, son falsos patriotas, son colaboracionistas del fascismo. Y por tanto, claro, los tenemos en casa, los tenemos infiltrados, utilizan con sus grandes laboratorios mediáticos cuáles son los discursos con los cuales pueden intentar engañar a más gente, pero tenemos la obligación de desvelarlo. Hitler contaba cómo su partido lo llamó el Partido Nacional Socialista porque tenía que meterlo de socialista porque todos los obreros eran de izquierdas. Entonces, si ellos se llamaban nacionalsocialistas, así engañaban a los obreros. Pero después le entregó las fábricas a los grandes propietarios, frenó a los sindicatos, castigó a la izquierda en la noche de los cuchillos largos los fusilaron. Es decir, no nos engañemos. El otro día me sorprendió muchísimo en una charla que tuvo con el presidente Nicolás Maduro cómo él ha planteado que después del 28 de julio, si gana, ofrece cinco grandes consensos y tiende la mano a la oposición que ha dicho que si ganan ellos van a pasar a cuchillo. Es decir, Venezuela tiene dos escenarios. Un escenario de paz y prosperidad donde podáis seguir recuperando lo que os han intentado quitar con el bloqueo y con la persecución o un escenario que quieren construir un Israel aquí o una Siria aquí. Entonces yo espero que, por favor, que los venezolanos y las venezolanas voten con inteligencia porque votar por María Corina Machado o votar por Edmundo González es como la gente que ha votado a mi ley. ¿Cuánta gente hay ahora mismo diciendo en la Argentina me equivoqué votando a mi ley? Pues claro, si me permiten, no sé si ahora se puede decir, pendejos. Es decir, ¿qué hacéis? ¿Qué creéis? ¿Que vais a votar a mi ley y creéis que después os va a ir todo muy bien? ¿Os han quitado la beca, os han quitado la ayuda social, os han subido el transporte, os han echado de la universidad, os han reventado el sistema de investigación? ¿Qué esperabais votando a mi ley? Han vaciado a las personas, han vaciado a la democracia y ha sido uno de esos factores por los cuales ellos han abonado y avanzado sobre estos proyectos políticos, que son en realidad proyectos de colonización o de captura de los estados en función de intereses extranjeros. Justamente sobre evitar o salvar a las democracias de que sean vaciadas, publicaste recientemente cuatro claves. Cuatro claves y las quiero leer aquí y contigo ampliar un poco de ello. Claridad ideológica, firmeza contra la derecha, coherencia informativa y partido-movimiento. ¿De qué va la claridad ideológica? Déjame decirte antes que tiene que ver con lo que acabas de plantear, que es en esa hipocresía de esta gente que solamente quiere gobernar para unos pocos. Hay una cosa que la gente que nos escucha tiene que saber. La gente que viene de las élites, de las burguesías, de las oligarquías, son 200 familias. Con 200 familias no ganas unas elecciones. Y por tanto tienes que engañar a mucha gente para que te den los votos. Y por eso despliegan con esta brutalidad todo un aparato ideológico para intentar engañar a gente. Y las engañan de dos maneras. A la gente que nos está viendo van a intentar engañarlas de dos maneras. Una es convenciéndoles de que voten por el mundo González y la otra convenciéndoles de que si no van a votar por el mundo González, porque les parece demasiado fuerte votar a un esgolpista, votar a una persona que claramente responda a los intereses norteamericanos, que no vayan a votar. Y son las dos elecciones, las dos posibilidades. La abstención. Y, o sea, te van a invitar a las dos cosas. Hay sectores que pueden estar a lo mejor enfadados porque querrían ir más deprisa o porque no se le han solventado sus problemas o porque algo consideran que no funciona como debiera funcionar. Esa persona no va a votar por la extrema derecha, pero le van a alimentar que se abstenga. Y cuidado, ¿eh? La abstención funciona igual que votar a la extrema derecha. O sea, hay que la gente no se engañe. Y quería decirte que me parece muy relevante que antes hemos pasado de puntillas por ello y me parece relevante porque yo soy europeo, soy español, y es como la Unión Europea que reconocía a Guaidó es que qué bochorno. Es que si uno lo piensa con cierta frialdad, oye, reconocisteis a un tipo que se autoproclamó en una plaza. Ahora en España se acaba de votar hoy la ley de amnistía, que es una ley que lo que intenta es construir un punto y aparte respecto al conflicto entre Cataluña y el conjunto de España, ¿no? Y por tanto hay una amnistía para reconocer que ellos no hicieron bien las cosas, pero que tampoco desde el Estado español se hicieron especialmente bien, sobre todo a la derecha que no quiso que votasen los catalanes, ¿no? Y que sobre todo le tumbaron el Estatuto de Autonomía, que es como la constitución de esa comunidad autónoma, de esa región, ¿no? Y resulta que los hemos metido en la cárcel, los hemos exiliado por muchísimo menos de lo que hizo Guaidó, que fue usurpar la función del presidente, ¿no? Y resulta que la Unión Europea que reconoce a Guaidó, la Unión Europea que sigue a Estados Unidos en las sanciones, o sea, Estados Unidos que se subordina a que Estados Unidos sea quien diga a ti se te dio una licencia, a ti no te dio una licencia, a ti te dejó operar, Chevron sí, tú no. Y resulta que esa Unión Europea, ya digo, que tiene ese comportamiento tan claro de parte, ahora se extraña que le digan desde Venezuela, usted no es neutral, yo no debo ser un observador porque yo no soy neutral. Entonces tenemos que cuidar también las formas al respecto, tenemos que ser cuidadosos y tenemos que respetar los elementos que generen credibilidad en la gente. Entonces... Y la Unión Europea no es creíble. Y la Unión Europea, ¿cómo va a ser creíble? Si, ya digo, si reconoció a Guaidó, si puso sanciones y ahora ha vuelto otra vez a poner sanciones, y claro, y hace cosas que a mí ya me dan bochorno, me dan vergüenza. Cuando dice, pues vamos a permitir al presidente del Parlamento que pueda visitarnos, ¿no? Como contaba la vicepresidenta Adelsi Rodríguez, riéndose. Entonces, es que somos de risa, diciendo que Estados Unidos ofrece a los líderes del gobierno visas para ir a Disneylandia. O sea, como si el gobierno estuviera dispuesto a traicionar a su pueblo para ir a Orlando. Y es insultante, ¿no? Porque creer es reducir la lucha o la administración o las autoridades de un gobierno como que lo esencial o lo prioritario es que puedas ir a un parque de diversiones. Es pensar que la gente es como ellos. Es pensar que la gente es como Milley, que ayer dijo, antes de ayer, en una universidad, dijo, pues claro que la gente se va a morir de hambre, pero cuando se mueran de hambre ya eran algo ellos. ¿Por qué tengo yo que hacer algo? Pues porque eres el presidente de Argentina. Dice, no, ya la gente cuando se esté muriendo de hambre, claro, cuando se esté muriendo de hambre, pues ocurrirá que, como en 1789, el pueblo de Francia que puso en marcha la guillotina es lo que queréis. Porque parece que es lo que estaba diciendo Milley. Haced algo vosotros por vuestra cuenta. Pero, para que no se produzcan estos casos de Milley, tenemos un par de minutos antes de ir a la pausa. La claridad ideológica, ¿de qué va? La claridad ideológica es la que han tenido los gobiernos de izquierda que no se han dejado tumbar por la derecha, tanto en América Latina como en Europa. ¿De eso va la firmeza contra la derecha? La firmeza ideológica es la que te hace tener un rumbo claro y saber hacia dónde vas y, por tanto, cuando tú sabes hacia dónde vas, no hay nada que te distraiga de ese rumbo, porque tienes claridad ideológica. Es decir, tú puedes negociar, porque a veces en la política hay que negociar, que duda cabe, nadie es omnipotente, pero eso no significa que tú, de repente, puedas tomar decisiones contrarias a tu propio ideario, porque entonces la gente no te termina de entender. Es lo que le ocurrió a la socialdemocracia cuando abrazó el neoliberalismo. Pues la gente, dejo de creerles, gente como Andrés Manuel López Obrador, gente como Nicolás Maduro aquí, gente como Petro, también con bastante claridad. Es decir, hay líderes, Rafael Correa en su momento, son gente que tienen claridad ideológica. La firmeza contra la derecha, que no se lea como una acción autoritaria, ¿cómo se mastica? Es simplemente que la derecha está acostumbrada a gritarte y que tú te asustes. La firmeza ideológica es la que hace que tú no te arrugues frente a los poderosos. Es decir, que de repente, claro, fíjate, por mirar desde fuera, para que los venezolanos y las venezolanas entiendan mejor lo que pasa en este país viendo lo que ocurre en otro, como es México. Es decir, López Obrador ha peleado contra las grandes multinacionales que le amenazaban con dejar sin luz al país. Es decir, que una multinacional, en este caso española, como es Iberdrola, puso en nómina, contrató al expresidente del país, a Felipe Calderón lo puso en nómina. Una persona que tiene todos los secretos energéticos del país, una multinacional lo pone en nómina. Es un insulto. Bueno, pasa con los expresidentes españoles que después son contratados por empresas privadas. Corresponde hacer nuestra primera pausa, Juan Carlos. No se aparten minutos, continuamos con esta conversación sobre las cuatro claves y también tenemos otros temas pendientes, elecciones en Europa. Vamos a ver si nos da tiempo de también revisar todo este proceso de la OTAN que nos está conduciendo, o está conduciendo a Europa a un conflicto inminente, un choque de trenes terrible. Pero no se aparten minutos, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. Ya que estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto, entrevista especial con Juan Carlos Monedero, quien, antes de pasar la pregunta, estuviste en una doble experiencia con el presidente de la República, TikTok Live, y lo entrevistaste con Maduro Más. ¿Qué tal la experiencia? Pues la verdad es que te la completaría con una tercera, que es que tuve la ocasión de acompañar al presidente en Puerto la Cruz, en un acto donde vi cómo ese pueblo se echaba a la calle, como yo no veía desde los tiempos del comandante Chávez. O sea, ver esa cantidad de pueblo abrazándole, queriéndole, sintiéndolo muy cercano, creo que ha crecido mucho el presidente Nicolás Maduro como presidente de este país. Creo que tiene su propia voz, tiene su propio estilo, tiene su propia manera de ganarse a su propio pueblo, y creo que el pueblo lo ha entendido, que es él. Bien, hablando justamente del presidente Nicolás Maduro, nos están indicando ahora a la producción que tenemos que hacer un enlace, un contacto, creo que con el desarrollo del programa de presidente, que está en Radio Miraflores. Vamos a hacer el contacto. Bien, con Maduro de repente, programa de radio que está haciendo el presidente de la República, Nicolás Maduro, empleando otro de los medios de comunicación, desde los medios, redes, paredes, calles, la nueva fórmula que está empleando el presidente de la República. Estamos conversando con Juan Carlos Monedero, uno de los temas que anunciábamos antes de ir a la pausa, que también es relevante. Las elecciones europeas programadas a partir del 6 de julio. Me está diciendo que van a ser realizadas en tres fechas. El 9 de julio. En tres fechas. ¿Qué se juega Europa con estas elecciones? ¿Cómo es el ánimo de los europeos en este tipo de elecciones? ¿Cuánto es la participación? Y un factor importante. ¿Cómo acude los progresistas, las izquierdas y las derechas? La pregunta esta es muy... Es muy amplia. Muy amplia y muy profunda, porque tiene que ver con la primera pregunta con la que hemos empezado. Me has dicho, ¿qué pasa con Venezuela? Te has dicho, es muy importante en este contexto histórico, igual que las elecciones europeas son muy importantes en este contexto histórico. ¿Por qué? Porque están pasando dos cosas esenciales. Están pasando más, pero dos son esenciales. Una es la decadencia de los Estados Unidos. Es un problema geopolítico evidente. Estados Unidos no ha ganado en ninguna de las últimas guerras. Ha hecho mucho daño, pero no ha ganado en ninguna de las guerras. Ni en Afganistán, ni en Libia, ni en Irak, ni en Siria, en ningún sitio. Igual que va a perder la guerra en Ucrania. Entonces, claro, ahí hay un problema de fondo. Y es que en este contexto los Estados Unidos en decadencia está tensionando para que todo el mundo se alinee o con él o contra él. Y al mismo tiempo hay un profundo deterioro económico en el mundo por la crisis del modelo neoliberal. Ese modelo que se puso en marcha en los años 80, sobre todo, de apertura de fronteras, privatización de lo público, vaciamiento fiscal de los estados, desregulación de la economía, mercantilización de todos los bienes. Eso ha implosionado. Y claro, resulta que nos encontramos con que siempre, históricamente, el capitalismo en crisis ha llamado a su plan B autoritario. Sea el fascismo, el posfascismo, como lo queramos llamar. Y entonces ahí tenemos ya el lío. Tenemos con que Venezuela es un país que quiere construir el socialismo y que por tanto niega esa matriz neoliberal que nos está llevando a la pobreza, a amplios sectores del mundo. Y al mismo tiempo Venezuela es un país que quiere formar parte de la nueva construcción geopolítica del mundo, donde no acepta que Estados Unidos y la Unión Europea, como peón de los Estados Unidos, gestionen el planeta. Y por tanto ahí es muy importante Venezuela y por eso Venezuela está en el ojo y por eso son tan importantes estas elecciones. Porque si Estados Unidos le doblase el brazo a Venezuela y la pusiera de rodillas, le lanzaría un mensaje a América Latina, todos alineados con los Estados Unidos, todos alineados con el modelo neoliberal. Por eso están haciendo todo lo posible, por eso están metiendo tanta plata, por eso banean al presidente Maduro, por eso en las redes sociales intentan negar lo que está ocurriendo en este país. Y la otra cara es lo que está pasando en la Unión Europea. Es decir, en la Unión Europea nos encontramos con que por vez primera en la historia, por vez primera en la historia, la derecha ha dicho vamos a gobernar con la extrema derecha. La derecha democristiana acaba de decir, von der Leyen acaba de decir que no tienen problema en generar una mayoría en el Parlamento Europeo con Giorgia Meloni. Es decir, con la extrema derecha que anhela a Mussolini. Es fuerte, ¿eh? Es decir, que estamos en un contexto donde la Europa... Son anti-inmigrantes, islamófobos, musófobos... Se ha olvidado la noche de los campos de concentración. Y por eso, fíjate, por eso y también es tan relevante, la Unión Europea está apoyando a Estados Unidos en el genocidio israelí. Bueno, en el genocidio palestino que cometen los israelíes. ¿Por qué? Porque, desde el punto de vista de la Unión Europea, es muy importante mantener esa primacía geopolítica estadounidense esperando que le van a caer migajas de la mesa de los ricos y que ellos van a poder mantener cierto control que están perdiendo. Está perdiendo control en África, absolutamente evidente Francia, están perdiendo control, por supuesto, en Oriente Medio, están perdiendo control en muchos lugares, ¿no? Entonces, claro, la Unión Europea está apoyando el genocidio. Al mismo tiempo que apoyan al genocidio y que están mandando armas a Israel, que no mandan armas a los palestinos, que mandan armas a los ucranianos. Es decir, que es que... Y fíjate la contradicción profunda, la Unión Europea que dice, cuidado que la derecha ya está pactando con los fascistas de la extrema derecha, pero tú estás pactando con un Israel que está construyendo un genocidio. ¿Y esta extrema derecha cree en la Unión Europea? Porque hay factores que entiendo que son anti... Claro, ese es uno de los grandes problemas que tiene la Unión Europea ahora mismo porque la Unión Europea necesita generar una mayor competitividad. Para generar una mayor competitividad necesita articular el mercado único. Articular el mercado único es renunciar a parte de la soberanía nacional y la extrema derecha, el discurso suyo es mi país el primero. Aunque sea mentira, pero en el discurso de mi país el primero prefieren hacer un discurso nacionalista excluyente que lo que hace es fragmentar en 27 pedazos la Unión Europea. Y por tanto una Unión Europea fragmentada en 27 pedazos no tiene relevancia, se convierte en algo muy pequeñito y que no tiene fuerza. Aún más cuando Estados Unidos se ha encargado de desmantelar económicamente a la Unión Europea porque se ha cargado la economía de la principal potencia europea que es Alemania. Es que Estados Unidos ha empobrecido energéticamente a Alemania impidiéndole que compre gas a los rusos y se lo compra muchísimo más caro a los Estados Unidos. Y al mismo tiempo esos Estados Unidos de repente dicen ya no vendo más microchips a China y de repente tiene paralizada la producción de carros en Alemania que es muy importante para la economía alemana. Entonces Estados Unidos no es ningún tipo de aliado. Por tanto las elecciones europeas son elecciones muy importantes porque puede ocurrir que otra vez después de la noche de los tiempos de los años 30 con Hitler, con Mussolini, con Franco es posible que vuelvan a gobernar los que se declaran herederos de aquello. Porque en vez de hacer un cordón sanitario donde la derecha democrática dice no quiero nada con vosotros porque nos matasteis en los años 30, ahora dicen es más lo que compartimos que lo que nos separa. Y como enfrente está la izquierda y como hay una crisis, en crisis es más importante la amistad entre la derecha y la extrema derecha que la posibilidad de que gane la izquierda y que de repente decida crear una empresa pública de energía o crear un banco público o frenar a las grandes empresas inmobiliarias para hacer vivienda pública. Es un momento parteaguas muy muy relevante ya digo en las elecciones en Venezuela y también lo que ocurra en Europa. Es inevitable no hablar, o cuando mencionamos a la extrema derecha en Europa, cómo esta pudiese ser un factor que afecte la integración del mismo bloque europeo, no referirnos al caso de Milley, que es esa expresión del proyecto neoliberal que está en decadencia en Europa, me decía, pero que están tratando de colocarlo y venderlo como una gran novedad en la Argentina. Pero aparte del proyecto neoliberal de Milley, empobrecedor, de reducir el Estado, de desmantelar o privatizar empresas, también hay un factor geopolítico que es que este dirigente argentino le ha abierto las puertas de manera franca y muy rápido al caso de los Estados Unidos. No solo le ha dado la posibilidad de tener una base en Ushuaia, al sur de la Argentina, sino que también ha empezado o desarrollado unas maniobras militares conjuntas. Llegó un portaaviones norteamericano a Sudamérica, quiere ser parte de la OTAN, socio global de la OTAN. ¿Cómo despejamos, cómo entendemos el caso de Milley y el peligro que significa incluso, no solo para los argentinos, sino también para la zona, la integración? ¿Cuál es el primer país que visita Milley? Israel. Antes que los Estados Unidos. Es decir, la promesa de Milley es a los Estados Unidos, voy a ser tu Israel en América Latina. Es su gran promesa. El pueblo se va a morir de hambre, pero van a gastarse plata en armas. Van a vender su territorio, van a regalar las Malvinas, pero Donald Trump va a recibir a Milley dando saltitos histéricos como si fuera alguien importante. Las derechas globales invitan a Milley como el gran histrión que es, para que llegue a España e insulte. Es que, si tú analizas a quién he insultado Milley, a quién ha mandado Estados Unidos a insultar, le ha mandado a España a insultar al presidente del gobierno de coalición, justo cuando España estaba reconociendo a Israel. Insultó a López Obrador, insultó a Petro, insultó a Boric, insultó a Lula, insultó al Papa. Es decir, que este señor es el señor que si Estados Unidos decide poner en marcha una guerra, y en esequivo hay que estar atentos porque, igual que Taiwán es la gran excusa para una guerra con China, igual que Ucrania ha sido la gran excusa para una guerra en Europa, el esequivo puede ser una construcción donde, desgraciadamente, María Corina Machado y donde, desgraciadamente, Edmundo González van a estar del lado de los Estados Unidos en una posible guerra que tendría Estados Unidos para ganar el esequivo para los intereses de las grandes corporaciones. Y por eso es tan importante que este pueblo esté despierto y que este pueblo apoye al presidente Nicolás Maduro, sobre todo en la defensa territorial. Es que estamos pensando que no es solamente una discusión de defender un territorio sin más, como si España reivindicara Gibraltar. No, es que va mucho más allá, porque es un territorio donde hay petróleo y, sobre todo, donde le puede brindar a los Estados Unidos la guerra que quiere en el continente latinoamericano. Y que tiene que ver con lo que decíamos antes de las cuatro grandes líneas que te decía que, ¿qué tienen que hacer los demócratas? Tener firmeza ideológica. En segundo lugar, tienen que tener coherencia informativa. Es decir, acabamos de parar para ver al presidente en Radio Nacional explicando a este pueblo las cosas que hacen. El presidente se la pasa explicando, igual que López Obrador se la pasaba explicando en las mañaneras todos los días. Lo hace todavía. Claro. En tercer lugar, y es muy, muy relevante también, como te decía, no arrugarte. Es decir, que López Obrador no se ha arrugado contra las multinacionales, no se ha arrugado contra los Estados Unidos, no se ha arrugado contra la Unión Europea, no se ha arrugado contra el rey de España. Pues igual que ha hecho aquí el presidente Maduro, igual que hizo la izquierda en los momentos más lúcidos de la izquierda, no arrugarse. Y lo cuarto es muy importante, la idea del partido movimiento. ¿Por qué? Porque la idea del partido movimiento es, hace falta un partido porque hay que ganar las elecciones, hay que tener mayoría en el Parlamento, hay que tener mayoría para poder dictar las leyes, pero ese partido también tiene que estar en las calles, tiene que estar escuchando lo que le pasa al pueblo, tiene que estar escuchando las demandas populares. El pueblo es el que sufre las carencias, es el pueblo el que tiene que informar, ¿no? Entonces, el partido corre el riesgo siempre de burocratizarse, de esclerotizarse. El partido, las tareas parlamentarias son muy densas, te roba mucho tiempo. Al final estás enredado el día en reuniones. Hace falta una parte que esté en la calle, hace falta una parte que esté en el territorio, hace falta una parte que esté en las poblaciones, escuchando qué pasa con la comida, qué pasa con la luz, qué pasa con la violencia, qué pasa con elementos que son importantes y que es el pueblo el que lo sabe porque es el pueblo el que lo sufre, igual que es el pueblo el que se beneficia de las políticas. ¿Cuánto tiempo demoraste para elaborar o sintetizar estas cuatro claves? ¿Cuánto tiempo de análisis, qué experiencias observaste para decir, bueno, estas son las cuatro claves para que no se vacíen las democracias y que sean vacunas en contra de las extremas derechas? Nos quedan un par de minutos. Tardé 20 años y 8 minutos. 20 años y 8 minutos, esa precisión de 8 minutos que para escribir el Twitter. 20 minutos, digo 20 años para pensarlo, tener las claves, interpretar bien la realidad, conocer las realidades políticas de Europa, pero también de América Latina, y luego un momento te paras a pensar, sobre todo viendo un poco que se despedía el presidente López Obrador y darte cuenta de que hay una serie de elementos y los escribes en 8 minutitos. Mientras seguimos conversando rápido sobre estas cuatro claves, nos toca hacer otro enlace con Maduro más de repente. Termina y volvemos con Juan Carlos Monedero. Bien, reflexión del presidente Nicolás Maduro en su programa con Maduro de repente. Y nosotros también de repente ya tenemos que terminar con nuestro invitado, Juan Carlos Monedero, con quien estamos agradecidos de habernos acompañado y esperamos tenerlo pronto para seguir compartiendo la visión y análisis. Pero si es verdad, como te decía, que el caso venezolano es un caso mundial, creo que estar aquí, para mí como politólogo, como analista, es un lugar excelente para poder seguir de cerca este proceso. Y en esta ocasión vas a volver acá al Mundo en Contexto con nosotros. Aquí nos veremos. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación es para que continúe con nuestra programación.